Aunque la nueva variante del COVID-19 Omicron ya reporta casos en México y el mundo, los hoteles ya tienen 75% de sus cuartos reservados para la temporada de invierno y continúan atendiendo solicitudes. El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Sintron Gómez, dijo que están recuperando el mercado que planea con antelación sus vacaciones, lo cual está beneficiando en la reactivación, pues continuará la racha de ocupación y esperan cerrar el año con 100%. Abrir el año con reservaciones en libros es un buen indicador de que empieza bien el Caribe mexicano y aunque febrero está más lento, ya se tienen también reservaciones que son fruto de la promoción y las buenas prácticas de los centros de hospedaje para atender la pandemia. Los hoteles se abrieron el año pasado y con ello comenzaron los vuelos desde diferentes partes del mundo, incluso crece la oferta de Europa, que hasta ahora no ha puesto pausa a sus vuelos pese a los casos de coronavirus. Reportó que será a partir del 26 de diciembre cuando se tenga una ocupación mayor, pues aún la víspera de Navidad muchos eligen pasarla en casa con familia y es por ello que el 100% de ocupación se va a ver para la última semana, aunque ahora ya están por arriba del 77%. Para Notivisión, Israel Espinosa.